Otra reunión de bloque, porque recordemos que Junto para el Cambio ha hecho otras proposiciones para ser agregado a la ley para prorrogar las pasos y las elecciones generales. Seguramente en el día de hoy ingresará y se nos estará convocando para la semana que viene en comisión del bloque para tener más precisión al respecto. Lo único que sabemos es que está de acuerdo, pero creo que ha planteado algunos puntos para que se agregue a dicha ley. Se tiene que realizar, que no se puede suspender, y no hay otra, que tiene que ver con poder permitir con anticipación los electores que están fuera de la Argentina, la boleta única, es decir, que hay una serie de planteos que habrá que analizarlos en el bloque si se está de acuerdo. Pero en principio lo que se había planteado era esto, de suspender las pasos en agosto, que sean septiembre, y las octubres que sean en noviembre. No era lo que planteaban los gobernadores casi en su totalidad, que era suspenderlas. Habrá que, de todas maneras, en el gobierno nacional se barajaba esta posibilidad. Lo que se pretendía en un primer momento, teniendo en cuenta que esto va cambiando día a día, no sabemos cómo vamos a estar dentro de diez días. Imaginar lo que es, en esta situación, convocar a una elección general, porque recordemos que las pasos nuestras son obligatorias. Cuando hay un montón de restricciones, poder convocar a una movilización de millones de argentinos a votar en las pasos. Sí, porque se había acordado ya con varios de las representaciones del resto de las fuerzas de la oposición. Ahora es importante que se pueda lograr un conceso mucho más amplio, ¿no? Así que habrá que esperar. De todas maneras, no hay tanto tiempo porque debe tratarla el Senado también, y hay tiempo hasta el 10 de mayo que el presidente debe convocar. Esto se tiene que comenzar a analizar ahora, ahora pronto, la semana que viene, porque ya estamos ya muy jugados con los tiempos. Me parece que se van a adelantar los tiempos y que se pueda estar tratando en la próxima sesión, que todavía no hay fecha de convocatoria. Pero puede ser uno de los temas a tratar. Nadie me ha transmitido más, todavía hay tiempo, y ahora con esto hay más tiempo todavía. Ha tenido conversaciones, ¿no? No sé qué decisión se vaya a tomar en el partido, esperaremos.